Miren, yo no me trajo, porfis. No, la verdad, sí están muy grandes los pedazos. No, mamá. Ve, tía Aloysio. Me tocarás esa rabia. Ok. No me regañas, tía Aloysio, porfis. ¡Fuera! ¿Se rajaba la tía sucia? Exactamente. ¿Ves? Ya pasé. ¡Mamá! ¡Ay, me corre, joder! Todos dicen que el doblador está bonito, yo no lo compro bonito. Sí, bueno, vi que estaba bonita, pues luego se escapó de aquí. La Wendy no las hace. A gustar, sí. ¿Vemos? ¿Se lo compró? Sí. Con los besitos hay que ser. Miren, tía Aloysio, qué lindo lo hice. Miren, tía Aloysio. ¡Qué salida! De hecho. Esta mujer la vamos a contratar. Ay, Dios, mi amor lindo, tía, que yo deseé buscar mi esposo, Walter, pero... Pero, el amor de los hijos se deja las puertas. Ese cabrón no va a sufrir conmigo, tía, Aloysio. Los de Chuchito. Los de Chuchito lo voy a tener. A puro Chuchito. Sí. ¿Qué hago mamá? A ver qué intentamos, pero tenemos que hacer algo, algo va aude, tenemos que hacer algo, nos quedamos de brazos cruzados, cuidando de mi hijo, yo tocaré de frente y a ti. Ya lo hice, vamos a hacer algo, wow. No, 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 mire, mire tía donde, está así, no, ella no, está así, no, ella no, está así. ¿Por qué sí? Ay, 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 qué cosa que tía Doris me está sacando. Ella encanta que vaya a escribir todavía. Al suave te dijo, sabes mí. Ay, tía Doris, mi bebé, mi amor, está de mal. Ni porque le busquen tesoros de la torre. No, ya todo lo remendó, como que tuviera papel. ¿Por qué tía Doris sí? No me pongan vergüenza. No, hay que revolverle el, 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 ¿cómo se llama, nena? Ah, sí, pues por eso es que no le sale nada bueno. ¿Cómo lo crees? No, no sé. ¿Ya lo hice? ¿Viste? Ella lo cumplió, ella. ¿Pero caí el doblante? Ahí está bella, la pupu se quiera. Ya, 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 ya. Continúe. No me salió bien, ya, 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 ya. Está cierto. Es que no me gusta estar sentada, la verdad. No me gusta estar sin qué hacer, Diego. Así soy yo, madre. ¿Verdad? La necesidad me obliga a sentar. ¿Qué es eso? Está muy grande, ¿verdad? Si, porque pone una cosa en esa vez. Claro. Pero embarrarle, mamá, de recado. Si no, no te va a dar el sabor. Ustedes lo están echando así, no es así. Mire, ve, si la tortillas la hago grande. Sí, mamá, pero muy delgada. Con un poco de agua para herver, para ya después te lo dejar caer. Échalo, mamá. Mira, ve, mamá, mira. Ya salieron los chuchitos, tía Doris. Ya, ya salieron los chuchitos. Aquí, como pueden ver, aquí está. Ya en la olla de chuchitos. Ya en la olla de chuchitos. Tía Doris va a... Flori, nos decidimos hacer los chuchitos. Ya en la olla de chuchitos. Pero es lo mismo. Lo mismo. Porque a nosotros nos antojó eso. Lo mismo. Bueno, tía Doris está peleándonos porque va a presentar el... No, lo que tía Doris está ahí. Yo quiero dar un saludito. Un saludito para Rocío Fonseca Rodríguez. Entonces, ella está en Norte Carolina, dice. Paula. ¿Cuál es el que le envié yo a usted? Eh, la suscritora dice, me llamo Rocío Romero Filio. Soy de Oaxaca, dice. De allá donde es nuestro amigo Alberto. Alberto. Alberto, ¿es verdad? O Octavio. Octavio. ¡Octavio! Ahora le puso Alberto. Es que me confundo porque... Él es de Oaxaca. Sí, por eso. Octavio. Octavio es de Oaxaca. Y... Por fin. También le mandamos un saludito a don Jesús Mendoza. Dice que a él le gusta que le digan... ¿Qué? Don Chuy. Imagínese usted. Don Chucito. Yo le estaba mensajeando ayer que... ¿Cuándo nos viene a traer con el canario? ¡Ay, no! ¿Qué es de querer usted en el canario, tío? Ah, quiero montar el canario. Pues, ok, tía Doris. Nos montamos el canario, ¿no? Vamos a las islas. ¡Ay! A las islas nos van a llevar a nosotros con Wendy. Por fin. Yo le dije que teníamos salud. De veras que... De veras que... Que la Wendy y la... La Wendy y la... La Wendy y ya ustedes saben qué van a hacer porque se van a ir para... ¿Cómo se van a ir para... Jamaica? Jamaica. Jamaica. Él quiere a las dos, dice. Ja, ja. A Tamayo. ¿Cómo es? Pancho... Pancho Villa, dice. Ah, sí. Él quiere ser como Pancho Villa, dice. Ay, Dios mío. Este... Este cuate sí que... Nada quiere. Nada quiere. No lo es en fin de su corazón. Sí. Quiero mandarle un saludo de corazón a una mi sobrina muy linda, 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 preciosísima. Es Cachel de mi madre. Daría. La amo con todo mi corazón. Mi hija sabe cuánto la amo porque ella se ha ganado mi cariño. Dice, tía Doris, que ella no hay ni un día que no me ponga un mensaje diciéndome cosas muy lindas. Qué linda, qué linda. Qué linda, qué linda. Qué linda. Qué linda. ¿Cuáles son las escrituras de Salcajá? Vilma. Para la seño Vilma también. Un saludito ahí. Que ella nos ve a diario. Dice, en Salcajá, tía Doris. También a nuestra amiguis, doña Carmen Fierro. Saludo para él. Dios lindo me la bendiga. A doña Brenda López de Coatepeque también. Que Diosito lindo me la bendiga. A doña Flori. A doña Flori. A doña... 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 A doña Ofelia Franco. Ella es la que indica. Bendiciones para usted, mi hermana preciosa. Eh... Para do... Jorge... ¿Cómo dice ella? Jorge... Para doña Belinda también. Bendiciones para usted, hermana. Jorge Luis... Guache. Guanche. Sí. Para don Jorge Luis... Guache. Dice. Guanche. Guanche. Él es de Cuba. Que Diosito lindo lo bendiga también. Él está con su familia. Me ha dicho que está con sus hermanas ahí. ¿Cómo se llama este lugar? Los Ángeles. California está él. Que Diosito lindo me bendiga a don Jorge Luis. Guanche. Guanche. Y... A sus hermanas también porque todos nos miran ahí. A doña Patricia García. Ella va a cumplir años el 2 de noviembre. Le pidió que la felicitáramos con los cantos que sabemos. No sé por qué. Alecina nos cantos. Adiós. Adiós. Yo creo que... Yo creo que a ustedes le vamos a sacar su primer... ¿Cómo? Volumen. 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 Y cuando va a la iglesia papayito. Por favor. Ore por nosotros. Por favor. El niño que les... Que estoy orando por él que está enfermita. Un saludo para el niño y para su mamá, su papá y su familia. Bendiciones y para... Yo no se me olvida José de Panamá. Él siempre me manda un mensaje. Que Diosito lindo me lo bendiga a usted papá y a su mamá. Bendiciones para todos. Para... También para... Salamá. No les gusta pero que les voy a decir. Que Daniel un saludo para usted papá. Que Dios me lo bendiga. Bendiciones. Como que no nos gusta. Si. Me gusta pues. Como que no. Bendiciones para Daniel. Y... Estoy orando por... Enrique Tadeo. Dios conoce mi vida y mi corazón. Y vamos a ver la respuesta del Señor pronto. Eh... También este Auge. Mándale un saludo a este niño mire. Tiene 10 años. Que dice que él esconde el teléfono a su abuelita para ver... A... ¿Cómo se llama? Nicole. Mi señora le dice gracias y bendiciones. Entonces él se llama Michael. Michael. Yo ya le puse Nicole. Ja, 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 ja. Ya no sé si les cambian nombre. Nombre y apellido. Yo luego voy a Renato y ya les cambio el nombre. Entonces saludos para Michael. Bueno. Yo sigo le voy a cantar al Señor. Patricia. Pues... Cantemosle a todos sus cumpleañeros de ahorita de... Este mes. De octubre. De octubre. Y de noviembre de una vez. Ja, 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 ja. Que se vayan los dos meses completos. Bueno, pues ahí está. Porque estamos muy contentas y felices. Y ahora que vamos a celebrar con los chuchitos, ¿verdad? Pues... Que felicidad. Nuestra hermana está contenta porque hoy cumplió. Otro año de vida que el Señor le dio. Señor Pati está contenta porque va a cumplir. Otro año de vida que el Señor le dio. Señor Pati está contenta porque va a cumplir. Otro año de vida que el Señor le dio. Si cumplió, si cumplió, si cumplió, si cumplió. Otro año de vida que el Señor le dio. Le deseamos felicidades. Le deseamos felicidades. Por cumplir un año más y otro más que cumplirá. Le deseamos felicidades. No queremos pastel, va a queso. Ahí está, ahí estamos. Que empatía le cantamos. El 2 de noviembre usted va a estar de fiesta. Va a comer pastelito también. Nosotros lo vamos a disfrutar aquí en Nombres del Sur, ¿yo? Querida bendiga, felicidades. ¿Le gusta mi cabello a Uri? Mirenle a una persona cómo le gusta que ella lo mantenga agarrado. ¿A quién le pasó a la madre? Es que yo creo que... La Day, creo que ella me enamoré, fíjese. Estoy enamorada. Bueno, ya se va a ver usted. No, tía Doris. Vamos a orar pues, mija. Estamos... Ah, vaya, pues papá, pues ya. Bueno, Señor Jesús, en esta hora, Padre, te damos gracias, mi Rey precioso, por esta bendición que tenemos, Padre, de disfrutar nuestros alimentos. Que tú bendigas nuestras manitas, Señor, pues que lo preparamos con todo amor, Padre. Tú conoces, Señor, la fuente donde vino. Una bendición para esta mujer preciosa. Que tú la bendigas donde quiera que esté y que la guardes, su salida, su entrada. Como dijo, eh, hermana Chepita, que bendiga su salida y su entrada, pues, mi hermana, Señor. Así es, bendiciones para ella y para su amada familia. Muchísimas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí, vamos Alenteria. Bueno, del universo de Minas, que gustan, see, con espaldas misaginas. Eso es. Como ya bueno, algo curioso. Estuvo, hermanos,少os que bendiga su madreSU. Como ya acabo con su madre, le dieron una gran venencia a los chuchos, No, 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 no. Dicen que hay que dar de fitness a Arizona porque si le hay que finalizar el chucho. Los chuchitos a mi me gustan comer. Recalentado. Con café el otro día. Haga así. Mañana se levanta a las 9 de la mañana. ¿Quieres que le diga algo? Desde las 4 de la mañana estoy levantando. Espera duro el insombre. No, le va a estar limpiando. ¿Ya tenemos? ¿Ya tenemos? Me desea aquí a Don Salvírez. Estudia que estuvimos muy contentos. Le agradecemos a la sustentadora doña Floris que nos envió para... Para lo que se filan. Para morir. ¿Ya llegan? Como a biloma se siente el sabor. ¿A qué? A fin. Llegando a biloma. ¿De veras que sí? De verdad. ¿Vean aquí llegando a biloma? Sí, miren. Pero ahorita va. No, ya va por la guitarra mamadita. Ya está más corta. Le agradecemos a Señora Floris por esa bendición que nos mandó. Necesito de una buena bendita. Nosotros continuamos con nuestro video y así que terminando. Comer mamita, gracias a usted y a Dios primeramente que nos ha dado las fuerzas y bendiciones. Les deseamos lo mejor a todos estos apoditos que Dios me los bendiga. Un abrazo.